En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la finalidad de revivir la magia de la ilusión y llevar un mensaje de paz a la población de Ciudad Hidalgo y las comunidades aledañas, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro organiza la tradicional cabalgata de Reyes Magos 2014, que tendrá lugar el 5 de enero. El organizador, el presbitero Jesús Alcázar Fuentes, explicó la relevancia del evento para los pequeñines. Siempre ha sido una ilusión, la ilusión de niño, ese sueño de que los reyes lleguen a dejarle sus obsequios, como se los dejaron al niño Dios allá en Belén. En conferencia de prensa, acompañado por autoridades municipales, explicó los objetivos del recorrido que realizarán Melchor, Gaspar y Baltasar por las principales calles de Ciudad Hidalgo, donde recibirán las cartas de los niños. El objetivo de esta cabalgata 2014 es provocar ilusiones y alegrías en todos los niños. El parroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, dio a conocer que en esta séptima edición de la cabalgata, el lema es, ven y revive la magia de la ilusión, y el eslogan, los Reyes Magos, portadores de paz, y explicó el porqué. Los Reyes Magos, el principal regalo que los pueden traer hoy es la paz. Yo creo que todos los niños están ansiando la paz. Consideró que además de juguetes y obsequios, los niños pueden pedir de regalo a los Reyes que traigan paz en todos los aspectos de la vida. Que haya paz también en nuestra sociedad, que ya no haya tantas muertes, secuestros, extorsiones, en fin, yo creo que los niños son aquellos agentes de paz que más interesan en nuestra sociedad. Invitó a los niños a acudir a la cabalgata acompañados por sus padres y hermanos. La cita va a ser el domingo 5 de enero a las 5 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por su parte, el presidente municipal de Hidalgo, Salvador Peña Ramírez, resaltó la alegría que se les dará a los niños con este magno evento, por eso la importancia de colaborar con la parroquia. Se cubre el evento con 100 policías que resguarden el buen orden, así como 40 elementos de tránsito para que dirijan bien la vialidad por las calles alternas al evento. La cabalgata saldrá de la parroquia para recorrer por diferentes calles de la ciudad hasta llegar al jardín principal. Cada rey mago irá en un carro decorado, iluminado y sonorizado. En el jardín se ha preparado un festival por parte del grupo La Yoconda con música pop rock y villancicos navideños, para que los magos del oriente reciban las llaves de la ciudad de parte del alcalde. Con información de Sergio Guerrero, Informa Cuasar TV.